Ok, chicas. Se los prometí. Aquí tienen el final de esta historia. La trampa por Mercurio. Capítulo 12 La trampa del amor. Albert había planeado una trampa prácticamente perfecta. No le gustaba tener que engañar a quienes eran sus amigos, pero no encontró otra alternativa. Cuando Terry y Candy habían roto, Albert había admirado el acto de sacrificio y desprendimiento por parte de ambos, pero no estaba de acuerdo con ellos. No creía que la solución nada fuera la mejor, ni para ellos ni para Susana Marlowe. Sin embargo, tampoco él encontraba la manera de conciliar el conflicto de conciencia. El entrañable cariño que tenía por Candy le hacía sentir como propio el dolor que ella estaba pasando. Y le partía el alma ver deprimida a quien usualmente era jovial y despreocupada. Tal vez fue la desesperación de no poder ayudarla más allá del apoyo moral y el efecto que le podía dar que empezó a desencadenar el proceso de recuperación de su memoria. Luego ocurrió el accidente y finalmente las imágenes comenzaron a llegar. Una buena mañana se levantó al fin y de un solo golpe, los recuerdos de toda una vida se le agolparon en la cabeza. Pocos días después de que su memoria comenzó a volver, se encontró con la noticia de que Terry había abandonado sus responsabilidades y carrera en Broadway. Conociendo el carácter temperamental de su amigo, Albert había decidido investigar el asunto, así que pagó por la información que necesitaba. Cuando se enteró en detalle de dónde estaba Terry y qué era lo que había pasado con Susana, se le ocurrió que tal vez la ausencia de Terry era un buen momento para intervenir en el asunto apropiadamente. Ahora no solo contaba con sus recuerdos, sino con el poder que el dinero da para ayudar a sus dos mejores amigos. Preocupado por lo que pudiera pasarle a Terry, en el estado de ánimo en que se encontraba, Albert había contratado un guardaespaldas cuyo deber era encargarse de seguir al joven donde fuera para protegerlo si era necesario, sobre todo de sí mismo, mientras que Albert se dirigía a New York con el fin de provocar un encuentro casual con Susana Marlowe. Por eso había abandonado el departamento que compartía con Candy, dejando tan solo una nota. Albert sabía que no era bueno para mentir, y mentir tendría ya que no le podía decir a Candy a dónde se dirigía realmente. Así que había optado por un adiós escrito en donde no tendría que ver la tristeza reflejada en sus ojos de niña cuando se enterara de que él la iba a dejar sola, justo cuando más lo necesitaba. Su misión había resultado todo un éxito, pues Susana, tal y como él se lo había imaginado, era una mujer sensible que fácilmente se abrió a la amistad breve que él le ofreció, cierta tarde en que se conocieron por casualidad. Usando su natural encanto, Albert había conseguido que Susana le confiara sus problemas, y en tan solo un par de semanas ambos se habían convertido en los mejores amigos. Susana, que nunca había tenido una amistad masculina sin intereses románticos, se sentía reconfortada con la compañía de Albert. Albert, en cierta forma, el rubio compensaba la gran soledad en que ella vivía desde que Terry había dejado a New York, y le mostraba un modo de ver la vida totalmente distinto a aquel que había aprendido a su lado de madre. Después de un mes de amistad, la influencia de Albert obró la transformación deseada, y el joven pudo despedirse de ella. Seguro de que la muchacha encontraría su propio camino, Albert confiaba en que Susana sería infinitamente más feliz, abriéndose paso por sí sola, que en un matrimonio fundado en la culpabilidad logrado, esto el joven pensó que solamente habría que buscar a Terry, y hacer revolver sobre sus pasos. De regreso a Chicago y con la información de sus empleados, no le fue difícil provocar el encuentro con Terry en la cantina. Albert quería hacerlo reaccionar, para que el joven recuperara el autocontrol y la dignidad. Sabía que sería doloroso para Terry ver a Candy solamente de lejos, pero sería sin duda la mejor puya para hacerlo recapacitar. Al menos en ese punto Albert consiguió lo que quería, sin embargo Terry había interpretado mal las cosas al regresar a New York. En lugar de volver a buscar a Candy una vez que Susana lo dejara en libertad, el joven se había entercado con la idea de que Candy ya le había olvidado. Cuando Albert se enteró de la decisión de su amigo a través de una carta de este, le enviara desde New York, por un momento pensó en dejar ese punto su intervención en el asunto. Pero la felicidad de Candy estaba de por medio. Su intuición le decía que el amor que unía a Candy y Terry no era de esos que se olvidan con el tiempo. Así que cuando la tía abuela le habló por primera vez de su preocupación por cazar a Candy con un buen partido, fuese el que fuese siempre y cuando se tratara de alguien de buena familia y posición económica, una idea bizarra empezó a formarse en la cabeza del joven millonario. Ni el propio Albert dio crédito a su ocurrencia al principio. Sin embargo, había algo de sentido en ella. Terry era demasiado orgulloso como para buscar a Candy, creyendo que ella no la amaba y también era suficiente testarudo como para no entrar en razones, aun cuando el propio Albert intentara hacerle cambiar de parecer. Sin embargo, el joven actor amaba a Candy con tal generosidad que bien podría estar dispuesto a sacrificar su dignidad para salvarla de los planes de la tía abuela. La situación era perfecta. Candy y Terry se encontrarían atrapados sin más salida que hablar con la verdad. Por supuesto, para lograrlo, necesitaba hacer que Terry se convirtiera en un buen prospecto de matrimonio. De modo que no dudó en escribir al duque de Grantchester, exponiéndole el caso. Si el duque no respondía, él mismo estaba dispuesto a fabricar la fortuna de alguna forma, pero sorprendentemente su carta tuvo el efecto deseado, y el duque mismo buscó la reconciliación con su hijo tal y como Albert se lo había pedido. Yo cometí errores muy graves en aras del deber y el orgullo. No quiero que mi hijo sea víctima de los mismos errores, había dicho el duque en su carta, convirtiéndose en un cómplice voluntario de aquella estratagema. De ese modo, el escenario estaba ya puesto cuando Neil y Elisa hicieron su entrada sin ser invitados. La situación se hizo entonces más interesante. Si seguramente Terry estaría dispuesto a ayudar a Candy para salvarla de un matrimonio forzado con cualquier hombre que se le ocurriera a la tía, una unión obligada con Neil, Ligan, sería un acicate. Un mayor de ese modo, Albert, había aceptado la idea cuando la tía abuela le comunicó que ya había encontrado el candidato que andaba buscando la baja pasión de Neil. Había sido la carnada perfecta. Albert confiaba que la reconciliación total entre Candy y Terry vendría cualquier día, una vez que empezaron a vivir juntos, desgraciadamente la ilusión se había salido de control. Cuando Neil contrató matones para mantener vigilada a Candy, una venganza por parte de los Ligan podría ser algo peligroso, pero Albert tenía plena confianza en la prudencia y cuidado que Terry había puesto en el asunto. Y esperaba que Neil desistiera, pero tarde o temprano, pensando que las cosas mejorarían por sí solas entre Candy y Terry, y que la joven estaría siempre protegida. Albert había dejado su empleo en el country club para al fin dedicarse a los preparativos de su propia presentación en sociedad y ante los círculos financieros. Después de que él tomara la rienda de la familia, tendría el tiempo y el poder necesarios para lidiar con los Ligan definitivamente. Fue entonces cuando sucedieron los desagradables hechos de Central Park. Ahora que las cosas estaban solucionadas para los Granchester, lo que aún estaba por hacer era eliminar por completo la amenaza de los Ligan. Esta vez no había que descuidarse. Ni Albert ni Terry se tragaban la aparente aceptación de las cosas por parte de Elisa. En aquella cadena de intrigas los papeles de cazador y presa eran peligrosamente intercambiables. Las sospechas de los dos amigos no estaban desencaminadas, siempre más inteligente que su hermano. Elisa había preferido hacer una graciosa retirada cuando el enemigo parecía tener toda la de ganar. Aquel era el momento para retirarse y replantear su venganza. Había que dejar que los ánimos se calmaran. Elisa estaba tan enojada que en esta ocasión estaba dispuesta a adoptar los métodos de su hermano. Esperaría lo que fuera necesario y luego se vengaría de la humillación que le había hecho pasar a ella y a su hermano. Odiaba a Candy más que nunca y estaba segura de que en ella tendría que caer todo el peso de su vendetta. Sin embargo, algo malo le pasaba a Candy. No solo vendría a destruirla a su enemiga de toda la vida, sino que también se vengaría de Terry y Albert para quienes esa huérfana parecía ser tan importante. La Navidad en las montañas de los Linoise era una visión sacada de una estampa decembrina. Montes coronados de nieve, enormes coníferas, siempre verdes. Y pequeñas y bien cuidadas granjas esparcidas sobre una enorme sábana blanca, llenaban el ojo del solitario paseante que se aventuraba a caminar por el valle en aquella tarde fría. La nieve se había endurecido sobre el suelo haciendo la caminata menos difícil, pero el sol, que comenzaba a declinar, no podía hacer gran cosa para reducir el frío del ambiente. Sin embargo, las dos figuras que avanzaban por la vereda parecían no resentir la frialdad de la tarde. Aquella había sido la primera temporada navideña en sus casi veintidós años de vida que Terry pasaba en un verdadero ambiente familiar. Buenas maestras no son lo mismo que una madre. Lo había dicho alguna vez Candy. No obstante, el joven sentía que si su madrastra le hubiese demostrado la mitad del afecto y calidez que la señora Pony y la hermana María profesaban por cada uno de los niños del hogar, seguramente su infancia no hubiese sido tan oscura y solitaria. No resultaba pues tan extraño que Candy, cuya disposición de carácter era naturalmente dulce, se hubiese convertido en una mujer de temperamento alegre y franco, bajo la influencia de aquellas dos buenas mujeres en aquel ambiente campirano, sin pretensiones falsas ni vanidades inútiles. Viendo por primera vez a Candy en presencia de sus dos madres, Terry se pudo imaginar todos los pasajes de infancia de la joven que ella le había contado, cada recuerdo entrañable, lleno de cariño y algarabía. Podía sentirse en la manera como las dos damas miraban a Candy. Muchos niños habían vivido en el hogar durante los últimos 25 años, pero solamente Candy había vuelto una y otra vez haciendo que aquel pequeño lugar entre las montañas, su punto de partida y de regreso, tal vez por eso o porque la joven solía ser una de esas personas que robaban el corazón de todos, por donde van. Era que Sor María y la señorita Pony amaban a la muchacha como su única hija más querida. Sorprendentemente para Terry, por el simple hecho de ser un hombre que Candy amaba, el afecto de las dos señoras parecía haberse extendido de Candy misma hacia él, haciéndolo sentirse el centro de un cariño puro, desinteresado y maternalmente cálido que el muchacho no había tenido mucha oportunidad de experimentar. Pasar la Navidad en el hogar de Pony había sido para Terry como probar por primera vez el sabor de la felicidad doméstica. Con sus simplicidades, rutinas y alegrías cotidianas, él se había enamorado de Candy, siendo aún demasiado joven, y sin duda había sido una intensa atracción física lo que había iniciado la chispa. El resto había sido un proceso de encuentros. Coincidencias y contrastes de temperamento que terminaron por transformar la atracción en amor. No había existido cálculo alguno ni análisis de las cualidades potenciales de la muchacha para convertirse en la compañera de vida de un hombre como él. Pero al contemplar a Candy al lado de aquellas dos buenas mujeres ayudándoles con naturalidad en el cuidado de los pequeños, le fue inevitable pensar que sin duda ella sería una madre amorosa y diligente. La vida me compensa inmerecidamente, pensaba el hombre mientras caminaba sobre la nieve recordando la imagen de Candy sosteniendo en su regazo a un pequeño rubio mientras lo alimentaba. El niño había llorado a medio del peor berrinche que Terry jamás había visto, solo porque no quería tomar la sopa, a pesar de todo el barullo. Candy había terminado por convencer al chiquillo, hasta que el plato había quedado vacío y el llanto se había convertido en risas. Corría hasta aquí, esperando alcanzarte, dijo ella. Entonces ella, interrumpiendo los pensamientos de él, pero solo pude llegar a ver tus huellas sobre la nieve que empezaban a borrarse, Terry soltó entonces la mano de la joven y se puso de cuclillas, para poder ver la ladera de la colina entre el follaje de los pinos. Justo ahí, tomé la carreta que me llevó hacia la estación de Littlewood, contestó él, señalando con su mano enguantada el punto que ahora era solo una vereda, semicubierta con la nieve, si hubiese sabido que tú estabas aquí, habría hecho cualquier cosa por verte. Entonces, añadió él en un casi suspiro mientras, alzaba la mirada para ver a la joven que a su lado parecía haberse sumido en los recuerdos de aquella ocasión. Muchas veces he pensado en lo que habría pasado si nos hubiéramos encontrado aquí una vez, dijo ella al fin, pensativa. Él, por su parte, se puso de nuevo de pie para mirarle a los ojos directamente. Me habría vuelto loco de alegría, pero luego se me hubiera desgarrado el corazón otra vez al tener que dejarte por segunda ocasión. Supongo tienes razón, supuso ella frunciendo la comisura de sus labios. Éramos solo dos chiquillos entonces, imposible pensar en estar juntos cuando aún ambos teníamos que definir el camino que tomaríamos en la vida. Eso mismo pensé yo al dejar Inglaterra. Si hubiese tenido unos tres años más de edad y muchas más libras en el bolsillo, la habría robado la llave del cuarto al castaño, al castigo de la hermana y para sacarte de ahí y llevarte conmigo, dijo él mientras el rostro se lo iluminaba con una sonrisa traviesa al imaginar el desmayo de la honja, al descubrir tan escandalosa fuga. Hubiéramos arruinado la reputación del colegio para siempre, comentó ella reposando la cabeza sobre el brazo de él. Ambos rieron un poco imaginando la cara de la anciana y con ese mismo humor ligero en el corazón, sorprendieron a la caminata hacia la falda de la colina. En auto los esperaba ya para llevarlos a Littwood, donde pasaría la noche antes de regresar a New York. La noche había caído sobre el pueblo y con ella había iniciado una nueva nevada, amenazando con hacer imposible cualquier desplazamiento en tren o cualquier vehículo. Por las siguientes horas, las calles estaban prácticamente desiertas y en las casas los hogares ardían al máximo. Esforzándose por mantener la calidez del ambiente desde la ventana, que antes observaba a un pequeño grupo de jóvenes enfundados en pasados abrigos que corrían rumbo a sus casas. La muchacha se alegró de estar en el interior del cuarto de hotel, que era cálido y acogedor, envuelta en una suave bata de felpa. —Es muy probable que tengamos que quedarnos aquí, uno o dos días antes de volver a casa —dijo la voz grave de Terry desde otro ángulo de la habitación. —Esa ventisca que se oye afuera no es buena señal. —Creo, no creo que quedarme aquí unos días me moleste, siempre y cuando sea contigo —contestó ella volviéndose a mirarlo. Terry se había tendido sobre el enorme tapete de piel de oso que cubría la... —Duele al frente de la chimenea—, mientras sorbía lentamente una taza de té y brandy para calentarse. —Viéndolo así, desenfado y sin preocupaciones, Candy sintió por un momento que volvía a ser el chiquillo que había conocido en el colegio y no pudo evitar que una sonrisa cruzara por su rostro. —Veo que soy causa de diversión para alguien en esta habitación —apuntó él, percibiendo el gesto de la joven. —¿Se puede saber qué he hecho para resultarte tan gracioso? —se preguntó él luego, extendiendo la mano para invitarla a sentarse a su lado. La muchacha se acercó enseguida a él y se sentó a su lado, recostando la cabeza en el pecho de él. —Es solo que recordaba la que decías esta tarde, mientras estábamos en la colina de Pony, sobre la deshonra que habríamos hecho caer sobre el colegio San Pablo si nos hubiéramos fugado juntos —contestó ella divertida. Pensaba que el hecho —de hecho yo estuve a punto de provocar tal deshonra. —¿A qué te refieres? —preguntó Terry alzando una ceja con curiosidad. —Cuando me enteré de que te habías ido, me escapé del colegio y alquilé un carroje para ir hasta el puerto. Con la esperanza de detenerte, quería que me llevaras contigo. Para mi gran desilusión, tu barco acababa de zarpar, escasos minutos antes de que yo llegara al muelle. —¿Eso nunca me lo habías contado? —exclamó el sorprendido. Terry dejó la taza de té en el suelo para usar su mano libre y cubrir a Candy con su abrazo. —¿Si me hubieras alzado? —Mira, si tú me hubieras alcanzado, no sé lo que habría hecho. Cuando decidí dejar el colegio, estaba absolutamente seguro de lo que debía hacer, pero de haberte visto y sabido que querías estar conmigo, no sé si hubiera tenido las fuerzas necesarias para sostener mi resolución y convencerte de que no podíamos estar juntos en aquellas circunstancias. —Entiendo lo que quieres decir —dijo ella, acurrucándose en el pecho de él mientras dejaba escapar un suspiro. —Fue mejor no encontrarnos porque ciertamente yo no hubiera entendido tus razones. Entonces, realmente, ambos quedaron en silencio. —Sólo el crepitar del fuego se escuchó por unos instantes. Terry dejó su mente volar hacia el pasado, imaginándose escenarios de lo que pudo haber sido y no fue. Hubiese sido tan hermoso haberse amado de esa forma. Entender que ella estaba dispuesta a dejar su familia adoptiva por estar con él. Nunca antes alguien había estado dispuesto a tanto por él. Desgraciadamente, en aquella época, aunque hubiese querido estar juntos, la realidad que los forzaba a separarse era demasiado pesada. —Si he de serte sincero —dijo él después de un rato de guardar silencio—, yo sabía que tenía que dejar a mi padre tarde o temprano, especialmente después del enfrentamiento que tuvimos a causa de mi reconciliación con mi madre. No obstante, esperaba que el momento definitivo de hacerlo llegara mucho después, pues anhelaba prolongar indefinidamente más tiempo a tu lado. Cuando Elisa nos tendió aquella trampa, no hizo sino apresurar los acontecimientos. Yo estaba consciente de que el momento de marcharme llegaría tarde o temprano, y entonces no me quedaría otra opción que renunciar a ti. —¿Renunciar? ¿Qué es lo que quieres decir? —indagó ella, alzando la cabeza sin comprender lo que él decía. —¿Qué otra cosa podría ser, pecosa? —inquirió él, acariciando la mejilla de Candy, que se había tenido, de Carmen, por el calor de fuego. —Yo todavía no cumplía los dieciocho años. Me marchaba dando la espalda a toda mi vida que había conocido, prácticamente huyendo de mi padre y sin dinero, sin una idea clara de lo que tendría que enfrentar para salir adelante y sin deseos de recurrir a mi madre para sobrevivir. La voz de Terry había comenzado a tornarse ferviente. Candy podía notar que él estaba poniendo el alma en las palabras. Por su acento y por el movimiento de sus manos, quería labrarme un futuro por mí mismo, confiando solo en la fe que tenía en mi pasión por el teatro. Pero arrastrarte conmigo a un camino que yo debería recorrer solo era inadmisible. Pedirte que me esperaras, cuando yo mismo no sabía cuántos años me tomaría encontrar el éxito y la posición que se requiere para fundar una familia, era injusto e ingenuo. Tú apenas tenías quince años, Candy. No podía comprometerte con una promesa que tal vez terminaría siendo para ti. Un lastre indeseado después del paso del tiempo tenía que marchar sin esperanza. ¡Qué tontería! Realmente muy noble de tu parte, pero igualmente muy tonto. Aunque estuviéramos lejos uno del otro, no había necesidad de tal renuncia, dijo ella frunciando la nariz. Y luego, acercando el rostro al de él, añadió en susurro. Yo te esperé siempre. Tu carta de despedida no podía haber sido más lacónica. Pero aún así yo seguía acariciando siempre la idea de volverte a ver. Tenía fe en que tú también deseabas lo mismo. Sabía bien que entre nosotros no había promesas ni compromisos, pero instintivamente adivinaba que había algo que nos uniría a pasar a lo que pasara, y que irremediablemente nos volveríamos a encontrar. Nunca dude de tu corazón. Hasta... La muchacha se interrumpió a sí misma, arrepintiéndose de haber empezado la última frase. ¿Hasta qué? Indagó el intrigado por la pausa abrupta que ella había hecho. Iba a decir una tontería. Que no vale la pena, dijo Candy, mordiéndose un labio en un gesto que provocó aún más la curiosidad de Terry. Es una mala señal. Cuando tú, que siempre dices lo que piensas, prefieres callar, ahora mismo me vas a terminar de decir qué fue lo que te hizo dudar de mí, aseveró el joven, en casi una orden, buscando la mirada que Candy había dirigido hacia la tela de su bata. Yo te dije que es una tontería, repitió ella incómoda. Candy volvió a insistir, levantando la barbilla de ella para obligarla a mirarlo. Oh, está bien. Fue algo que dijo Elisa, contestó al fin ella, diciendo la frase muy deprisa. Como teniendo que oírse a sí misma. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Continuó el interrogándola, sin dejarla desviar ni la conversación ni la mirada. Levantando los ojos al cielo en señal de rendición total, la muchacha. Comprendió que él no la dejaría en paz. Rendición. Hasta saberlo todo. Supongo que ella se imaginaba que yo que yo seguía albergando sentimientos por ti, a pesar de que había pasado mucho tiempo. Así que decidió fastidiarme, diciéndome que tú. La joven volvió a titubear. Pero la mirada de él estaba implacable, diciéndome que tú salías con una actriz, con Susana. Elisa dijo que tú seguramente estabas enamorado de ella y que ni siquiera te acordarías de mí. Terry no dijo nada. Echó la cabeza hacia atrás en un gesto que Candy había aprendido a reconocer como señal de molestia o indignación. Por un segundo la muchacha pensó que él estaba enfadado con ella, pero luego las palabras de él hicieron entender que era otro el objetivo de su enojo. Elisa es una verdadera bruja, gruñó Terry, recargando su espalda sobre los pies del sillón. Esa serpiente venenosa. Sabe muy bien en dónde inyectar su bonzoña. Y supongo que tú le creíste, inquirió él sin dejar de insistir en su interrogatorio. Así como las venenosas culebras que solo quieren publicidad. No, se apresuró ella a asegurar. Pero como se sonrojaba cada vez que mentía, él le devolvió una mirada de incredulidad forzándola a retractarse. Bueno, la verdad es que no quería creerle, pero había pasado mucho tiempo. Tú y yo nunca habíamos estado en contacto. Y como tú mismo acababas de decir, no había entre nosotros ningún tipo de promesa. Todo eso no me importó antes, pero cuando Elisa insinuó que tú tenías ya a alguien en quien pensar, en lugar de mí, tuve miedo de que fuera cierto. Fue la primera vez en la vida que sentí celos, admitió ella sin poder sostener la mirada de Terry. Ambos jóvenes se quedaron en silencio por un rato más, sin saber qué decir. Aunque tenía que admitir que el sentimiento era un tanto morboso, el corazón de Terry dio un salto de egoísta, alegría al escuchar la confesión de Candy. Ella estuvo celosa por mí, pensó saboreando aquel halago, a su vanidad por un segundo. Pero luego, al recordar lo desagradable que era el sentimiento, para quien lo sufría, extendió en silencio su abrazo. Candy respondió inmediatamente. Y así permanecieron un rato mientras él le acariciaba los rizos pequeños de su nuca. Imagino que en el fondo soy más culpable que Elisa. —¿Qué te la hayas pasado mal esa vez? Dijo él rompiendo el silencio. —¿Vas a echarte la culpa también de eso? —preguntó ella mientras aspiraba a los aromas orientales de la colonia de Terry. —Sí, porque yo debí haberte buscado antes, escribirte a Inglaterra, o indagado donde vivían los Andry en Chicago, o preguntado por ti en el hogar de Pony. Pude haber hecho mil cosas para hacerte saber que mis sentimientos no habían cambiado, pero no fue así. Te imaginaba inalcanzable allá en Inglaterra. Quería esperar hasta poder acercarme a ti, con un nombre y una carrera. Hace entonces probar mi suerte. Ver si tú aún pensabas en mí. Ahora sé que fue un error. —Sin romper el brazo, Candy, alzó la vista para observar la expresión del joven. Había esa chispa de amargura que en el fondo de sus ojos azules, que el recuerdo de los malos tiempos había despertado nuevamente. La muchacha que odiaba verlo triste se recriminó interiormente por haber comenzado semejante conversación. —No te lastimes pensando en eso. Se apresuró ella desde levantando su mano para acariciar la mejilla del joven. Yo no quería mencionarlo porque temía que te molestara que yo hubiese dado, hubiera dudado de ti entonces. No puedo culparte. Lo que no me gusta es la idea de que mi reticencia le haya dado a Elisa la oportunidad de hacerte sentir mal. Las caricias de Candy comenzaron a obtener el efecto deseado en el hombre, y de repente su mirada cambió al encontrarse con la de ella, cargada de devoción y afecto. Sabrá ella que me desarma. Cuando me mira de esa forma, pensó él sintiendo que el calor de Candy iba disipando el sentimiento de arrepentimiento, reemplazándolo por otro distinto. Por otra parte, te confieso que es un tanto halagador pensar que estuviese celosa por mí. Aunque fuese injustificadamente, porque puedo jurarte que Susana nunca me interesó. Tú has sido la única mujer que he amado, y no creo que eso vaya a cambiar en el futuro. Terry parecía saber siempre escoger las palabras justas para hacerle polvo el corazón. Pensó entonces Candy conmovida. Volvería a pasar ese mal momento, y todos los que siguieron fueran la condición para escuchar lo que acaba de decir, sin pensar más. La muchacha le levantó instintivamente el rostro y entrecerró los ojos hasta que sus labios se encontraron con los de él. El silencio reino de nuevo con la habitación mientras los dos, los labios de Terry, envolvían a Candy con una húmedad tibia, ante la cual no era posible resistirse. Había que ceder hasta permitir total acceso. Y luego participara igualmente a aquellos roces íntimos y mojados del beso apasionado. Como si las palabras de Terry no hubiesen sido suficientes para asegurarle a Candy que ella era la única dueña de sus afectos. Sus caricias ahora eran aún más elocuentes. El beso tardó en romperse. Se fue iluyendo suavemente para después convertirse en un simple intercambio de miradas. Hundiéndose en la superficie verde de los ojos de Candy, el joven se percató de lo vulnerable que ambos estaban el uno frente al otro. Así que el corazón totalmente abierto. Ambos podían lastimarse mutuamente si no tenían cuidado. Amar implica estar en las manos del otro, dijo él, externando sus pensamientos mientras sus manos se distraían en la piel del cuello de ella. Lamentablemente, cuando se aman muchas veces, inevitable sufrir de celos, por lo menos alguna vez, pecosa. Dímelo a mí, que he tenido que sentirlos por ti infinidad de veces. Cuando te conté acerca de Anthony, se atrevió ella a mencionar, comprendiendo el filo de sentimientos de Terry. Odio admitirlo, pero es verdad. Aceptó él con una sonrisa agredulce mientras su voz se entornaba ferviente. Me hervía la sangre al escucharte hablar del tan vehementemente. Hubiera querido borrar hasta el último recuerdo que tenía de él, o cambiar el pasado y hacer que me conocieras primero a mí. ¿Qué locuras dices? Exclamó ella con una sonrisa leve. Mientras comenzaba a moverse para incorporarse, pero en lugar de soltarla, el hombre la acomodó sobre sus piernas, negándole a renunciar al calor de su cuerpo. Loco he estado desde la primera vez que te vi, le musitó al oído, la delicada piel de ella ardiendo bajo el contacto del aliento del joven. Entonces pensé que no podía odiar a nadie tanto como llegué a odiar a él, sin haberlo nunca conocido. Mientras hablaba la mano derecha de Terry, se había abierto paso por la abertura de la bata, dejándole descubierto las pantorrillas de la joven. Ya no era capaz de entender tus reacciones de entonces. No podía entender el por qué tenías tan enojado cuando yo le mencionaba y decías esas cosas tan duras de él, comentó ella, estremeciéndose internamente al sentir que él comenzaba a acariciar la pierna con apenas el toque de dos dedos recorriéndola, desde el tobillo hasta la rodilla. Sé que fui injusto contigo y con él, le puso él en voz baja sin dejar de tocarla, pero mi reacción era tan visceral que no podía contenerla. Cuando sientes que alguien rivaliza contigo por el cariño de quien quieres, es muy difícil ser racional, y tú sabes lo violento que puedo hacer. Sin embargo, he tenido otros ataques de celos muchos mucho peores. ¿De qué hablas? Preguntó ella confundida. La historia de Anthony era algo que ella podía entender, pero no atinaba que otros motivos podía ella haberle dado a Terry para estar celoso. Hablo de todos y cada uno de los hombres de este mundo que podían aspirar a ocupar mi lugar cuando terminamos. Explicó él sin dejar de mirar el recorrido de su mano de arriba a abajo sobre las piernas de la mujer. Hablo de ese desconocido que yo sé que se acercaría a ti tarto temprano, a hablarte de amor, cuando yo fuera solo un mal recuerdo en tu memoria. Y luego del maldito de Neil, Ligan, que tenía la osadía de pensar en casarse contigo, aún en contra de tu voluntad. Pero al fin de cuentas, fue él quien nos proporcionó la excusa para volver a estar juntos, ¿no? Ahora soy tan feliz que podría perdonarte todos los malos momentos que nos hizo pasar. Por un instante, la mano del joven se detuvo apenas un centímetro arriba de la rodilla derecha de ella. Tal vez, que eres mejor que yo puedas hacerlo, afirmó él descansando su frente sobre el cuello de la joven. Pero yo simplemente no olvido las cosas así como así. ¿Tú no te imaginas? Qué ira que me invadió cuando Albert me fue a contar sobre las intenciones de los Ligan. El muy ladino de nuestro amigo sabía bien que al enterarme de lo que estaba pasando, yo perdería por completo los estribos y estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por evitar la boda. Aunque eso fuese tener que exponerme de nuevo al dolor de verte. Si tú hubieras amado a Ligan, habría sido muy distinto. Igualmente me hubiera dolido hasta la médula, pero entonces habría tenido que quedarme callado y tragarme mis celos. Sin embargo, él solo imaginara a Neil, teniéndote en sus brazos, sin que tú lo desearas, teniendo licencia para forzarte, me daba asco y rabia. La voz de Terry sonaba cascada por la fuerza de los sentimientos que evocaba. Candy podía percibir la tensión a través del contacto de la mano de él sobre su rodilla. Los dedos del joven se habían crispado ligeramente hincándose en la piel blanca de la joven. ¿Qué habrías hecho si yo hubiese decidido rehusarme a casarme contigo por no querer mentir? Preguntó ella sin poder reprimir la idea. Pensé en esa posibilidad y aunque no se lo dije a Albert, entonces resolví que en ese caso tomaría medidas más drásticas que pretendías hacer, indagó ella frunciando el ceño. Matará a Neil, por supuesto. No pensaba dejarte ni siquiera un segundo de vida para que tocara ni con la yema de los dedos. Terry. El rostro del joven se había oscurecido repentinamente. Candy sintió que se le lava la sangre ante la frialdad con la que él le había confesado sus planes. ¿Te escandaliza? Preguntó él sin perder el aplomo. No me gusta oírte hablar así, replicó ella preocupada. Lo siento, respondió Terry suavizando la expresión, pero estoy siendo honesto contigo. Así me sentía entonces, y te aseguro que si tuviera que matar para protegerte, no lo pensaría ni dos veces. Si lo hubiera hecho antes, cuando pensaba que lo único que me unía a ti era un amor que tú ya no correspondías cuando más ahora eres mi esposa. Pero no te preocupes, no creo que la oportunidad de librar al mundo de un idiota más se me vaya a presentar ahora. Agregó él finalmente sin poder contener su humor negro. No deberías jugar con eso, Terry. Más vale olvidar esas cosas que nos hicieron sentir mal y aprender a perdonar. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Oh, no. No pienso entrar contigo en discusiones teológicas, sonrió el joven levantando ambas manos en señal de redención. Nunca asistí a la clase de la hermana Gray, y cuando iba a misa era solamente para llamar la atención de las chicas bonitas, añadió con un guiño. Finges demencia, le acusó ella dando un golpecito con el puño cerrado sobre la sienda Terry. Eres un desvergonzado y un irrespetuoso. No deberías tomar a Dios tan la ligera. Aún sonriendo de esa manera, mitad solemne, mitad juguetona, Terry tomó a Candy y la colocó sobre el pecho de él. No soy un hombre religioso en el sentido ortodoxo de la palabra, Candy, pero nadie que ame como te ama este corazón podría alguna vez dudar de que Dios exista. Hace falta creer que algo más grande que el hombre mismo fue necesario para haber creado lo que siento por ti. Mi amor, balbuceó ella cerrando los ojos ante la lluvia de besos ligeros que él dejó caer entonces sobre su rostro. Llámame así de nuevo, pidió él susurrando mientras descendía los labios sobre la garganta de ella. Terry, mi amor, contestó Candy, acompañando su respuesta con caricias en la nuca de él. No sabes las veces que te soñé llamándome así, murmuró él entre besos. No sabes las pesadillas que tuve imaginándome que me llamabas así a otro que no era yo. Desde la época del colegio no he pensado en nadie ni llamado en mis sueños a otro de esa forma, sino a ti, mi amor, repuso ella empezando a reconocer en sí misma la agitación que anticipaba el juego amoroso mientras las manos de él reanudaban su camino a lo largo de las piernas de ella. ¿Eres solo mía, entonces? Preguntó él apretando suavemente la sensible piel interior de los muslos de ella. ¿Todavía lo dudas? ¿No te he dado ya muestras suficientes de ello? Aún no me basta. Quiero hacerte mía una eternidad. Susurró el deteniéndose a mirarla. Sus ojos cobraron un brillo distinto por un breve instante en silencio antes de volver a hablar. Desnúdate, mujer. Necesito verte. Tocarte hasta el último rincón. Hazme olvidar los miedos y los celos de antes. Aquella orden era algo totalmente nuevo para Candy. En su corta experiencia como amante de Terry. Siempre había sido él quien le quitaba la ropa en medio de las caricias. La noción no solo era nueva sino inquietante. No obstante, la mirada de él reflejaba una extraña angustia que ella deseaba borrar. Hazme olvidar. Había dicho Terry con su voz alterada por la emoción. Ella anhelaba justamente eso. Hacerle olvidar todo lo malo para seguir adelante con sus vidas sin el lastre de los dolores del pasado. Antes de que pudiera pensarlo dos veces, la muchacha se incorporó dando luego un paso hacia atrás. El fuego del hogar recortaba la figura de ella con un halo dorado. Sosteniendo la mirada de él que se había quedado sentado sobre la alfombra, la joven desanudó lentamente la bata de terciopelo que enseguida cayó al suelo pesadamente. Un leve parpadeo en los ojos de Terry delató su excitación al notar que la luz de la fogata hacía que el camisón de Candy se volviera más transparente, delatando por completo el contorno de las piernas hasta el punto que ambas se encontraban. Tu cabello, dijo él con voz quebrándose por la emoción. Candy no contestó, pero inmediatamente desató la horquilla de Carrie que sostenía en su rizo dejándola caer sobre la bata. La cabellera cayó también sobre sus hombros. La mitad de Terry siguió el descenso de los rizos con la misma intensidad que habría mirado la silueta de ella trasluciéndose con el fuego de la chimenea. Desde los rizos dorados descansando sobre los hombros de la joven, los ojos de Terry recorrieron el cuello blanco que hasta hace unos minutos había estado besando y luego descendieron hacia las generosas curvas de los pellos de Candy ampliamente expuestos por el escote de camisón y resaltados por el escote imperio de la prenda. La joven se arroborezó aún más cuando se dio cuenta de que en donde clavaba la mirada a él. Pudiendo también leer el significado de la flama silenciosa que se veía agitar en el fondo de sus ojos azules luego con un leve movimiento de su ceja izquierda él le ordenó lo que quería que hiciera ahora sin siquiera decirlo con palabras como la ven.